Aristides Osejo Vaca es el nombre del menor quien horas de la mañana fue secuestrado por un sujeto desconocido cerca de la colonia Ayapal en el departamento de Chinandega. Osejo con tan solo tres años de edad regresaba de la escuela Portal de Belén donde estudiaba. Este venía acompañado de Yelba Escalantes quien era su prima y laboraba como asistente del hogar en la casa del menor cuando ocurrió el hecho. A él se le perdieron en la tapia del Tomás Ruiz y un primo mío ahorita me está llamando que venía de ese lado un amigo de él y estaba a la bulla y se salió toda la gente porque vieron que le ocurrió el carro a todo viaje y hablaron del secuestro que le habían secuestrado. Ese niño un vehículo blanco sin placa Hyundai. Se le perdió en la tapia del Tomás Ruiz. Más o menos a eso de las 10 y algo la muchacha venía la empleada venía con él en un triciclo y el triciclo se paró aquí yo estaba aquí cerrando la puerta el triciclo se paró y el hombre viene el carro blanco un carro blanco sin placa polarizado si dicen que esquilla dice yo no sé qué marca pero esos carros chiquitos blancos sin placa y vidrios oscuros. Sí el hombre un hombre recio se bajó y se lo arrebató un forcejeo forcejeo con la muchacha y se lo quitó. Después de una exhaustiva búsqueda por parte de las autoridades y habitantes del departamento de Chinandega la policía dio a conocer en horas de la tarde que el niño fue encontrado sano y salvo. Sí informando al pueblo de Nicaragua que la policía nacional ya tenemos en nuestras manos sano y salvo al miñito Aristide Alfonso Osejo Baca. En la próxima hora te haremos a conocer el caso pues cómo fue por qué fue pero aquí lo importante es que ya tenemos en nuestras manos al miñito sano y salvo. Miembros de la policía nacional mantuvieron la búsqueda del menor vía aérea y terrestre y distintos puntos así como senderos y cañaverales. De igual forma las autoridades habían alertado al control de fronteras y el vehículo estaba circulado. Los padres del niño fueron identificados como Aristides Osejo y Lúvi Baca. Cabe mencionar que el secuestro del menor se registra el mismo día que su papá Aristides Osejo inauguraba una ferretería en las inmediaciones del barrio La Libertad de Chinandega. Noticias 12, Kiara Urbina.